Que el Señor nos bendiga a todos hermanos Lindas alabanzas, uno quisiera que siguieran y siguieran Algo precioso, adorar al Señor En esta tarde, yo traigo un tema muy especial Y se titula, los llamados de Dios Los llamados de Dios Y yo quisiera que buscásemos en nuestra Biblia Es aquí el capítulo 12 y versículo 2 Los llamados de Dios Tenemos que aprender hermanos que Cuando el hombre fue creado en el jardín del Edén En Génesis ya capítulo 1, 2 Y vemos la creación y todo lo que el Señor hizo Que lo hizo bueno como dice su palabra De repente ellos tuvieron esa tentación Llámese Eva, ellos Y al nomás ellos cometer Digámoslo así, ese error, ese pecado La comunicación con Dios prácticamente se rompió Porque el pecado entró a la humanidad Y ese, ese error que ellos cometieron Ezequiel capítulo 12, versículo 2 Ezequiel 12, 2 Y resulta que a la hora que entra el pecado al mundo A través de estos personajes de la Biblia Se cortó toda comunicación con Dios Dios creó al hombre a su imagen y semejanza Usted retrocede unos cuantos versículos Y usted ve que dice Hagamos al hombre y a la Trinidad Estaba plasmada en el principio En el Génesis Y dice hagamos al hombre Cuando el sopló El soplo divino Dios viene, sopla Crea aquel alma El cual en aquel momento Iba a vivir en la eternidad Sin preocupación alguna Pero cuando el pecado entró Ellos dieron ¿Qué vieron ellos primero? Estamos desnudos Dijeron Descubrieron algo Y ya no estaban Digámoslo así Comunicados con el Señor Y ahí entra el pecado Y usted ve toda la Biblia Y ve como la humanidad Israel, todo mundo Pueblo rebelde Que Dios llama 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 Y no le queremos hacer caso Llama no solamente para convertirnos Sino que llama para que tengamos un cambio interno Para que recibamos el 2020 De diferente manera Y dice Ezequiel Capítulo 12 Versículo 2 Dios, hijo de hombre Tú habitas en medio de casa rebelde Los cuales, oiga Tienen ojos para ver Y no ven Tienen oídos para oír Y no oyen Porque son Casa rebelde Inclinemos nuestro rostro Padre Celestial A esta hora Te alabamos Y te bendecimos Porque nos permite celebrar Porque nos permite celebrar tu nacimiento Porque nos permite congregarnos Habitar en armonía Habitar en armonía Porque nos permite alabarte Ahora Señor Lo dio todo Lo dio todo Y tenía comunicación Y todavía en el Génesis Dice el Señor En el capítulo 2 Y te voy a dar Y te voy a dar aquí Y te hizo Le hizo animales Le hizo un jardín Les hizo ríos Todavía la Biblia En esos primeros capítulos Menciona Que había oro Que era tierra rica Que era tierra abundante Pero Satanás No estaba quieto Y al entrar El pecado al mundo Dios le hace El primer llamado Y usted lo va a poder leer Ahí se lo dejo de deber En Génesis Capítulo 3 Versículo 9 Y le dice ¿Y a dónde estás tú? Porque ya no te veo En la creación ¿Qué te hiciste? Como decimos Aquí en El Salvador ¿Verdad? O cuando no nos ha visto ¿Y qué te has hecho tú? Ellos se escondieron Porque había entrado La maldad a ellos El pecado a ellos Y sin embargo Ellos tuvieron temor Y Adán le dice Mira es que Comimos del árbol Y tuvimos miedo El ingreso Pero desde ahí El amor de Dios Ha sido tan grande Que Él llamó Y dijo ¿Dónde estás tú? El primer llamado Ahora Dios Dios a través De toda la Biblia Ha hecho diferentes Llamados Con propósitos Específicos A distintas personas Para llevar a cabo Su voluntad En la vida De la humanidad Y te tengo Una sorpresa Si tú Estás aquí En esta tarde O lo estás Escuchando En las diferentes redes O como se Transmite Aquí en nuestra iglesia Dios Amado de Dios Amado de Dios Cuando Dios Te llama Tenemos que Creer La fe Está desde el principio Puesto en su palabra Para que cada uno De nosotros Que hemos sido Llamados En diferentes Y lo vemos En un segundo Para diferentes Misiones Tenemos primero Que escuchar Y después Tenemos que Creer En su palabra Porque el cristiano Vive A través De la palabra De Dios Ese es Nuestro alimento Hermana Pero fíjense Que yo Voy a ir A quebrarle Unas piñatas A los niños Y yo voy a hacer esto Y voy a decir Esas son obras Que tú estás haciendo Pero no es Tu alimento Espiritual Y hoy Para el año 2020 Dios nos está Siendo llamados Primero A que le escuchemos Y segundo Que le obedezcamos Como lo hizo Abraham Llamó a un Moisés Y a Moisés Lo llamó De manera diferente Y que es aquello Que relumbra Como decimos En nuestro pueblo ¿Verdad? Y era la zarza ardiente Un arbusto Que no tenía Ni belleza Mas sin embargo Cuando Moisés Le dijo ¿Y qué le voy a decir Al pueblo Que me estás mandando Para libertarlo? Diles Yo soy El que soy Porque como nuestro Dios No hay otro Y en cada alabanza Que yo veo Por aquí Me llama la atención Que ponemos Nuestro corazón Pero tenemos Que valorar ¿Quién nos está Llamando? Llamó a otro Le dijo Aarón El servicio Aarón Tú vas a acompañar A Moisés Porque no habla bien Pero yo a ti No te he llamado Para ser un libertador Te he llamado Para que seas Sumo sacerdote El servicio Mira como Dios Va en cada libro De la Biblia Está llamando Para que podamos Ser útiles Para su servicio Y llama Aarón Pero después Esa generación Creció Y llamó A Josué Y a Josué Le dio la misión De ser un Conquistador Y mira como Dios Muestra Que si tú te vas A Josué 1 Josué 2 Josué 3 Y en adelante Que comienza Ya la conquista Generalmente ¿Qué hizo Dios? Primero Le mostró Su poder Y después Le dio La fortaleza Para que siguiera Conquistando La tierra prometida Otro llamado Importante Llamó A 16 Jueces En el libro De los jueces Para liberar Pero no solo Para liberar Al pueblo de Israel ¿Sabes? Era una nueva generación Ya no conocían Las maravillas De Dios Entonces Lo llama Para que liberen Y enseñen Oye A las nuevas generaciones ¿Quién era su Dios? El Dios de Israel Y su gran poder Y sigue llamando Y llama Oye No le impidas A tus hijos Venir a la iglesia Samuel 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 Y aquel niño Se baja De su camita Deduzco Yo estoy inventando Esa parte Y se va Donde El sacerdote Que ya tenía Muchos problemas En la familia Y en el estilo Como él había servido A Dios Dentro del templo Y le dice Me llamaste No, no, no De seguro soñaste Anda, acostate Y a medianoche Samuel Samuel Y de repente Me volviste a llamar Y así da la historia Bíblica Hasta que Elí comprende Que Dios llama Y no importa La edad Cuidado hermanos Que ya somos De edades mayores En privar A los jóvenes De servir a Dios Cuidado En la manera Que los tratamos Ahí vienen Las niñas Me encanta Ver a las hipotas De jóvenes En victoria Con sus tenis Y recogen ofrenda Y sirven Y viene una Tal vez diaconiza Y lo digo Con mucho respeto Pero es verdad Siéntese Mueva bien No se quede Con los sobres Cuidado En este 2020 Dios Está llamando A las nuevas Generaciones Ay hermana Pati Y eso quiere decir Que los viejos Ya no servimos Para nada Lo vimos el domingo Pasado Somos viejos Y seguimos Reverdeciendo No se como es la palabra Se acuerden El salmo Que leímos Pero es necesario Que le demos Oportunidad A los nuevos Llamados Eso si Hermanita No la que canta Polvo Eres No vales Nada No No ponga Sus reglas Porque el llamado De Dios No viene Con reglas Humanas Viene Con bendiciones Divinas Y uno Y uno De padre Gloria A Dios No puede Decirle A un niño Mire Perdóneme Que use Nuestra familia Pero es que Está cabalito Como anillo Al dedo Yo recuerdo Que cuando Nuestro pastor Junior Estaba pequeño Y lo digo Con mucho Respeto Es mi jefe Y yo recuerdo Que mi papá Le mandaba Hacer los trajes Exactamente Igual En aquella época Era la época Disco De John Travolta Recuerdo yo Y le mandaban Hacer Y a un papá Se los ponía Con chaleco Y si papá Se hacía Un azul Que le hagan Al niño Un azul Decía Si le hacía Un beige No sé Si los diáconos Se acuerdan Había una tela Que nos regalaron Y que le hagan Y yo recuerdo Que aquella insistencia Aquella insistencia Pero nuestro padre Nos dio Una gran lección Ante el llamado Y es que Él en ese momento No era llamado Estaba pequeño No podemos Muchas veces Empujar a criaturas De cinco De seis De siete De ocho De nueve años Anda a servir Ya te compré La camisa Puede que esté errada Yo le estoy contando La experiencia familiar Y llegó un punto En que Junior dijo Yo ya no quiero Y ya no lo hizo Pasó a juventud Pero papá Nos dio la más enseñanza Esa biblia Creo yo Que está en su escritorio Ahorita Donde él vivía Un día Esto me acordé Porque estaban hablando Del convento Santa Marta Yo dije Yo me acuerdo De eso Decía yo Y en ese escritorio Yo me atrevería A decir Que está un cartón Adentro Con su puño Y letra Y decía Las peticiones Que él hacía Todas las veces Que oraba Llama Llama Decía A Junior Al ministerio Llama A Ariel Al ministerio Porque ese es Nuestro deber Así cuando Dios Llame A nuestros hijos Le va a decir Volada Porque Dios Llama Sin importar La edad Este niño Cumplió Samuel Cumplió Su edad Y su madre Cumplió Su promesa Porque muchos de nosotros Cuando queremos Castigar Aún dentro De la iglesia Le decimos Acordate Acordate Que yo te dedique Al Señor Cuidado La dedicación De los niños Es una responsabilidad De nosotros Los padres Pero el llamado De Dios Es único Y es personal Que nos queda A nosotros Los adultos Orar Para que nuestros hijos Sean llamados A los diferentes Ministerios Hubo alguien más A quien Dios Llamó Y fue Y que el pastor Habló de él Hoy en la mañana A un Isaías A profetizar Sobre la llegada Del Mesías Imagínate El llamado Que tenía Isaías Tenía el llamado Del pueblo Y de hacerle Ver los errores Pero hay mucho Versículo En donde Él anunció Y dijo Aquí Viene un Mesías El cual Su nombre Es admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe De paz Un profeta Conocido Como el profeta Del hijo Porque después Detrás de él Venía El profeta Jeremías Que es conocido Como el profeta Del padre El profeta Llorón El profeta Que le tocó Dar y quedarse Con un remanente Porque este Jeremías No entró A Babilonia Este Jeremías Se quedó Con el poquito De gente En Jerusalén Y en Samaria Y en todas esas partes Y de repente Se lo llevaron A Egipto Y ahí murió A Jeremías Dios lo llamó Para que llegara Un mensaje Que tampoco El pueblo Quiso escuchar Mas sin embargo Permaneció Hubo otro Quien llamó Y ese es Ezequiel Al que acabamos De leer Ezequiel Sabe usted Que Ezequiel Era sacerdote Pero nunca Ejerció Sino que Dios Le dio también Ese don de la profecía Y aunque nunca Ejerció Porque fue llevado Cautivo a Babilonia En la segunda Deportación Y valga La repetición De cultos anteriores Hoy el pastor Lo mencionó En la mañana Este Ezequiel Si estaba junto A los ríos De Babilonia Pero su metodología De profetizar Era bien rara Y porque Porque Dios Le dice Mire Ezequiel Vení Anda a predicarle A los hermanos Del tabernáculo Que Cristo Viene pronto Le dice Anda a predicarle A los hermanos De Judá Y a todos ellos Que si no quieren A Cristo Y lo aceptan Y se vuelven a mí Perdón No a Cristo Porque no es la época Se vuelven a mí Como su Dios Se van a ir cautivos Y como lo voy a hacer Señor Dice Ezequiel Anda a sacar Todos los cachivaches Que tengas Eso se llaman Toda la ropa De cautiverio Y el Ezequiel Se puso andrajos Todavía tuvo que Atravesar una Su pared Y lo tuvo que hacer Así rascadito Porque ahí dice El versículo Con mi mano Logre atravesar La pared Y anduvo así Miren Arrepiéntanse Y todo el mundo decía Y este loco Que anda haciendo Como muchas veces Nosotros decimos De los que predican En los buses ¿No le ha pasado A usted cuando Venga en un bus Uno se sube Y uno comienza Vea Hermano Cristo viene pronto Reciba Usted que tiene Necesidad de oración Usted que tiene Y hay gente Que no quiere escuchar Y que hace Ya vienen Estos evangélicos Si le ven El uniforme Nuestro El del tabernáculo Que dicen Estos los del tabernáculo Están locos No si a Ezequiel También le dijeron Lo mismo Él estaba loco Por su Dios Nosotros estamos Locos por Cristo Jesús En aquella época Miles de años Diferentes Pero hay llamados ¿Y que te pasó? ¿Qué me pasó? Yo era una Que me subía Ahí en la terminal De Occidente Me daba nervios Porque el bus Comenzaba a caminar Y yo decía Ay se va a ir el bus Y yo no conozco A donde me va a ir A dejar Decía yo Pero Dios se encargaba Nunca me perdí Hermanos Pero que pasó No le estamos No le estamos siguiendo Muchos de nosotros Estamos aquí En esta tarde Porque estamos Cumpliendo Vamos al culto Pues de todos modos Ya no hay nada Que hacer Vamos al culto Porque está lloviendo Entrémonos Jesús cuando te llama Te dice Sígueme Y para seguir En el mar En el mar de Galilea Precioso En aquel Pedro Que quiso Pelearse con medio mundo Aquel Pedro Que Dios llamó Ay sí Sí es cierto Dios lo llamó A ser uno de sus apóstoles Correcto Pero el principal Llamado Que Pedro tuvo Fue que fue llamado Para ser apóstol A los judíos Después de la ascensión De Jesús Él se dedicó A trabajar Hubo también Otro precioso Y ese es el apóstol Pablo Que fue llamado A ser el apóstol De los gentiles Aquel apóstol Que no había conocido Más Que la iglesia Para destruirla Porque no había tenido Un encuentro con Dios Ahora Tú me dirás En esta tarde Hermana Pati ¿Y Dios Para qué nos llama? Ya dijimos Tenemos que Escuchar su voz Y tenemos que Creerle Pero también Tú Estimado amigo Y amiga Dios Antes de que termine El año Te está haciendo Un llamado Y ese es Entregarle Tu vida A Jesús Ah yo ya recibí A Cristo Ah 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 Recibir a Cristo Es el hecho De invitarle A que entre En nuestro corazón Pero entregarle Nuestra vida Es muy Diferente Entregarle Nuestra vida Es decir Señor Aquí estoy Haz conmigo Haz conmigo Lo que tú quieras Hacer Aunque me llame Lo que como Le dijeron A Ezequiel Y se reían De él Ya viste Con que locura Viene Aunque le digan Usted De usted De usted Va a salir Una gran Nación Y usted Cree Eso Entregarle La vida A Cristo Es decir Lo dejo Todo Me entrego A una Nueva vida En donde Yo por la Fe Voy a Caminar Día A día No viendo Hacia atrás Sino Esperando Que él Obre A través De mí Con su Espíritu Santo En tu vida Y si tú No has recibido A Cristo En esta tarde Dios Todavía Te está Dando Esa Oportunidad Me encanta Aquel himno Que dice Puedo Oír Tu voz Llamando Puedo Oír Tu voz Llamando Puedo Oír Tu voz Llamando Donde Quiera Fiel Te Se Pero nosotros Oímos La voz Si tengo A Cristo En mi corazón Si Pero ese Pecadito Que tienes Ayer No es Entregarle Tu vida A Cristo Es que yo Sin esa mujer Me puede decir El hermano Y lo digo Con mucho Respeto Yo sin esa mujer Me muero Es mejor Que pierdas Tu vida Física Pero no Tu alma Porque Cristo Vale más Cristo Vale más Gloria a Dios Déselo a él De corazón Pero Dios Quiere que le Entreguemos Nuestra vida Y tú Que dices Mire Le dice la Diaconisa Y si usted Se muere Hoy A donde se va Hay otro Día Me voy a Quedar Al de las Cuatro Ahí me voy A convertir Y de repente Diciste Al de las Cuatro No Mejor el Día De mi Cumpleaños Que cosa Más Bella Es esperar El cumpleaños Del Señor Jesús Ya con él En nuestro Corazón El mejor Regalo Que él Te puede Dar Y ese Es el Llamado De llamados Hay otro Llamado Importante Iglesia Dios Nos llama A vivir En santidad Busque conmigo Pero corra Porque el Tiempo Nos apremia En Segunda Corintios Capítulo Siete Segunda Corintios Capítulo Siete Versículo Uno En donde El apóstol Pablo Escribe En Segunda Corintios Siete Uno Así que Amados Puesto Puesto Que tenemos Tales Promesas Ya sabemos Su palabra Limpiémonos De toda Contaminación De carne Y de espíritu Mire que precioso Perfeccionando La santidad En el Respeto A Dios Jóvenes Limpiemos La casa No el Templo La casa El corazón Ay Hermana Pati Si un Purito De marihuana No es Ninguno Para Dios Es un Montón Ay Hermana Pati Si el Sexo Libre Estaba Viendo Un Carro Que iba Delante Del Mío Un día De estos Y la Gran Calcomanía Sexo Libre Y al Otro Lado La Del Tabernáculo Híjole Tenemos Que purificarnos Para el 2020 Hermanos Ni Para el 2020 Para hoy Porque Dios No tiene Futuro Dios Es Eterno Y eso Nos invita Y nos Hace un Llamado Para Donde Vas Eso Lo dicen Las mamás El Niño Va Para Donde Vení Para Acá Para Donde Vas Porque Te Sigues Enredando Porque Te Sigues Complicando Alguien Decía Hermana Pati Mire Yo le Dije A Dios Que hoy Sería El Último Día Oiga Que yo Voy A salir Con Este Hermano Oiga Hermano Hermana Pati Y salí Embarazada Oiga La Consejería Es Es Correcto Que Yo Aborte Lea Jeremías Por el Tiempo No Lo Leí Desde El Vientre Te Escogí Dice El Señor Y la Muchacha Me Decía Y usted Cree Que La Voluntad De Dios Que Que Yo Haga Esto Desde El Vientre Te Escogí Te Estoy Llamando Entonces Porque Todavía Vea Ay Es que Esto Es Pecado No Dios No Llama A Ser Una Iglesia Santa Ay Esos Son Los Puritanos No 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 Si Tienes A Cristo En Tu Corazón Puedes Caminar Como Esos Superhéroes Y Que Hacen Los Superhéroes Así Hacen Los Ni Verdad Con Esa Para De Hoy De Star Y Por ¿Por qué No Lo Hacemos Con El Pecado Y ¿Por qué No Lo Hacemos Con El Pecado A Veces Tú Y ¿Sabe Que Decimos Nosotros Los Cristianos Ya Viste En La Iglesia Ya Viste Aquel Pecado Que Fíjese Aquel Pecado Que Está Sentado Allá Y Dios Dice Te Estoy Llamando A Santidad Que Te Cuesta Mantenerte Puro Y Dentro De Los Caminos De Dios Porque Ese Es Mi Llamado Hay Otro Llamado Rapidísimo Y Lo Leemos Ahorita Hay Otro Llamado Que Dice A Servir Le Y Eso No Comienza En la Iglesia Comienza En Casa Porque Que Duro Que Tú Estás Sirviendo Aquí Lo Digo Con Respeto Porque Lo Que Vivimos La Santa Cena Y Las Copitas Y El Pan Y Todo Bien Limpito Y Tu Cocina Está Sucia Y No Hay Comida Hay Que Vean Ellos Como Hacen Y Todo Está Congelado Y De Repente En El Ministerio Le Dicen Mire Va A Ser De Traer De Traer No Sé Cómo Le Dicen Y Usted Cocinando Y Esto Para Donde Es Mamá Y Los Niños Vean Mamá Que Rico Lo Que Estás Haciendo No Lo Toques Porque Esto No Es Para La Casa Mamá Y Aquellos Y Al Nino Le Damos En El Plástico De La Pepsi De Aquello Que Ya Se Le Quitó La Pepsi Usted No Sabe Si Es Coca Cola O Que Es El Servicio Comienza En Casa Porque Porque Tu Cambio Se Lo Tienes Que Mostrar A Los Tuyos Me Encanta Porque De 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 Tiempo Pero En El De 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 Si Tú Me Sirves Te Sino Que Te Abre Puertas En Tu Trabajo Bota El Papel Niña Recoja Ve Yo no Por eso No Me Pagan No Dios Pagó Su Vida Para Que La Iglesia Aprendiera A Que Fuésemos Humildes Ya Nos Dio Dios La Solución Pero Ese Llamado No Lo Queremos Escuchar Hay Un Llamado Dos Más Rapidito A Congregarte Congregate Congregate Porque Porque En el Congregarte Todos Nos Alimentamos De Su Palabra No Deje De Venir Al 2020 Hay Otro Muy Precioso Que Mucho Se Nos Ha Olvidado Y Es A Ganar Almas Sal A Ganar Almas El Éxito De Esta Casa La Casa De Dios El Tabernáculo Es Porque Somos Ganadores De Almas Comparte El Evangelio Con Otros Compártelo Déselo Al Señor Es Nuestra Responsabilidad Es Nuestra Sireme Aquí Señor Mire Usted Si Usted Muere Hoy A Donde Va Oremos A Ganar Almas Y Hay Un Último Llamado Que Dios Hace Y Ese Llamado Lo Encontramos En Apocalipsis 3 20 Y Dice Fíjate Desde El Génesis Llamó Al Hombre Donde Estás Tú Porque Te Escondes Sigue Llamando A través De Cada Palabra En La Biblia Y Al Final Apocalipsis 3 20 Dice He Aquí Yo Estoy A La Puerta Y Llamo Si Alguna Oye Mi Voz Y Abre La Puerta Entraré A Él Y Cenaré Con Él Y Él Conmigo Cenar Con Jesús Es Que Tiene Derecho A La Fiesta Celestial Que Cuando Él Venga Él Va Tener Cena Bodas Adoración Y Reinaremos Con Él Eternamente Los Llamados De Dios Dile Un fuerte Aplauso Al Señor Padre Celestial Derecho